El Programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana organizó este conversatorio que se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre en el Auditorio Jesús de Nazaret a partir de las 6 de la tarde. Las universidades SESMAC, Universidad de Nariño y Universidad Mariana hemos aunado esfuerzos con el propósito de actualizar a la comunidad contable y empresarial del suroccidente colombiano sobre las políticas contables. Estas son fundamentales para el diseño y preparación de los estados financieros en todo tipo de empresas, tanto del sector público como privado. El conversatorio tiene como objetivo discutir las políticas contables bajo NIF y su impacto en el ámbito empresarial. Es muy importante que todas las empresas apliquen las políticas contables y con esto garantizar confiabilidad y transparencia en la información financiera. Al tiempo que estos informes sean útiles para una mejor toma de decisiones, se vinculen con la competitividad y así el análisis de las organizaciones sea más apropiado para la generación de valor. Una excelente oportunidad para que los asistentes puedan conocer las últimas tendencias y novedades en el campo de la contabilidad y puedan compartir sus experiencias y conocimientos con otros profesionales del área. Tenemos la invitación de un conferencista nacional, como lo es el doctor Jimmy Bolaño, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien desde Bogotá nos va a compartir la importancia del diseño y aplicación, particularmente para las pymes, de las políticas contables como una carta de orientación, como un modelo estratégico para que las empresas puedan preparar de manera oportuna y confiable estados financieros que les permita una mejor toma de decisiones.